A ver Pinky, saludá que te estoy filmando Concentrada Estamos en la fortaleza de Ollanta y Tambo Pinky con vértigo Saluda Estás loco, no puedo darme vuelta Dale, seguí adelante Lo puedo ir para abajo Este sí, es hermoso Porque le hicieron una pequeña Bueno, perdemos a Pinky allá adelante ¡Vamos! 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 Increíble Increíble ¿Dónde está Pinky? Allá adelante Ahí Junto a dos chicos brasileros ¿Dónde está Pinky? Allá adelante Ahí, junto a dos chicos brasileros ¿Dónde está Pinky? Esa es la única vez que podamos filmar esto Bueno, da medida que yo voy adelante Dale, agarrate de mí Eso es Me falta poco Pinky Ahí estoy parando Ahí Fue, acá me da mucho, pero no me dejo Dejá de filmar y ya me dejo Ya, ya lo hago Pinky hermosa Pinky hermosa Me dejo Me dejo Me dejo